Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a esta serie nueva de videos que voy a hacer que tienen que ver con críticas de películas en lo posible de género fantástico, es decir, terror, ciencia ficción, fantasía y aventura, aunque no descarto hacer alguna crítica de algún otro género. Voy a tratar de ser lo más resumidamente posible, lo más puntual y obviamente van a ser críticas sin spoiler, así que no tengan miedo. Hoy vamos a empezar con esta película llamada LAMP. ¿La recomiendo o no? Vamos a empezar con el tema de la dirección. A mí me pasa muchas veces que a los directores que recién empiezan, como es este caso, yo les otorgo ya un plus, digamos, como un apoyo incondicional, un respaldo, por el simple hecho de que no solo que es su primer película, con todo el desafío que eso implica, sino que también empiezan arriesgándose a realizar este tipo de películas jugadas, que interactúan con el género fantástico, ¿no? Que por cierto es un género muy difícil de hacer, y lograr cierto impacto, cierta emoción en el espectador. Y Valdimar en este film lo hace bastante bien, utiliza adecuadamente las herramientas del lenguaje cinematográfico al servicio de la narración. A través de su puesta en escena nos muestra un lugar donde se desenvuelve la vida cotidiana, rutinaria, de una pareja en una especie de granja con corderos. Los planos en su mayoría son estáticos, y hay una gran predominancia de planos generales abiertos, justamente porque se basa en contemplar ese lugar donde viven. La película es pura contemplación del paisaje que está rodeando a estos protagonistas. Digamos que nos ponen en contexto a través de ese paisaje y nos genera una atmósfera como de extrañamiento. Hay poco movimiento de cámara, y cuando lo hay es para acompañar a algún personaje para describir su movimiento, obviamente, y también para seguir configurando ese espacio que nos genera tranquilidad, pero a la vez cierta incertidumbre, como cierta incomodidad ahí dando vuelta. Así que, en cuanto a la dirección, no veo nada desfavorable. El director lo hace bastante bien, entregándonos poco en cuanto al juego de planos y esa planificación en su puesta en sí, pero que para este tipo de trama va a la perfección. La verdad que no necesita de una planificación por parte del director con planos estrafalarios, sino que todo en esa calma que genera el director en esa puesta, a veces un poco teatral, de cámara fija, en esa misma puesta está contando algo que pareciera que no pasa nada, pero están basando muchas cosas en esa quietud, que realmente incomodan y juegan muy bien con la tensión de la trama. En cuanto a la dirección de arte, el diseño de producción es bastante minimalista, una locación mínima, espacios abiertos, paisaje bien rural, como dijimos anteriormente, que junto a los planos generales nos cobija bajo una naturaleza que engloba, digamos, y a la vez parece encerrar a los personajes, como si el paisaje también fuera un personaje más. Vestuario cotidiano, al igual que los peinados para caracterizar a los personajes, como así también el maquillaje. De todas maneras, se nota un buen trabajo de este recurso en ciertos momentos del film, es decir, del maquillaje como efecto especial, pero todo lo que rodea el diseño de arte, incluida la utilería, obviamente, y la escenografía, es decir, el mundo que se nos presenta, no requiere mucho más que eso. Con esos pequeños recursos, y sumado a una gran participación de animales reales, entre ellos un gato, un perro, pero principalmente corderos, hay muchas ovejas, que obviamente son figuras centrales y están muy ligadas a la trama. Y todo eso alcanza para configurarnos un universo donde sobrevuela esa especie de realismo mágico. Muy buen y realmente muy bien logrado los efectos visuales del film, hay que reconocerlo, sabiendo que es una peli de bajo presupuesto, el recurso que usan está a su justa medida, bien hecho, bien logrado, algo que en manos de cualquier inexperto podría terminar en lo bizarro o incluso en lo cúter. En lo que respecta a fotografía, siguiendo con esta propuesta estética, la fotografía, si bien no es un trabajo magistral, es destacable como usando una paleta cromática sencilla, a base de colores fríos, principalmente monocromáticos, como lavada, hacen aumentar más esa sensación de atmósfera misteriosa, digamos, que sobrevuela, nostálgica, parece olerse la humedad del lugar, incluso por momentos aparecen neblinas, lluvia, viento, como ese lugar desolado que algo encierra. Se siente ese frío de un lugar donde cualquier cosa puede estar por pasar. Banda sonora. Es de agradecer que básicamente la banda sonora está compuesta por efectos sonoros que tienen que ver con el mismo ambiente rural, con la misma naturaleza, digamos. Hay mucho silencio, pocos diálogos, que para mí es un acierto. De hecho, parece que hablan más los corderos, entre comillas, que los actores mismos, y esa ausencia de música, porque solo en algunas partes hay como un contrabajo sonando muy minimalista para dar tensión en ciertos momentos del film, todo eso contribuye con esta misma diégesis misteriosa que se está gestando en ese lugar, que no se sabe para qué lado va a ir la historia o la trama o qué va a pasar con los personajes y su relación con estos corderos. Y para terminar, ahora nos remitimos a la historia, digamos, al guión, que para mí siempre es lo más importante en toda película. Y en esta vemos que el film empieza bastante lento y rutinario. Básicamente la trama nos sitúa en el quehacer cotidiano de esta pareja y su relación bastante particular con las ovejas en el día a día, ¿no? Pero en este caso ese pasar del tiempo lento, rutinario, distendido, en donde no pasa nada, pasa algo. Si bien parece estancarse la trama o arrancar a paso muy lento, sentimos y percibimos que en esa cotidianeidad, digamos, hay como un miedo latente, ¿no? Hay como una calma bastante incómoda que hace aumentar cierta tensión, ¿no? Que nos obliga a mantenernos en alerta o al menos expectantes y que la historia nos va a ir sembrando pequeños cabos, ¿no? Para contribuir más a ese extrañamiento. Como decía, si bien el ritmo es lento, la tensión siempre está como subiendo, ¿no? Hasta llegar a un punto de giro que hay en la película, en donde ahí se comienza a acelerar el ritmo, porque se nos devela algo muy importante para la trama. Y si bien después la trama comienza a decaer, porque incluso hay situaciones que arrozan por ahí con lo bizarro, pero como les digo, aún con ciertas escenas que parecen media descolocarnos en el sentido del género que nos estaban proponiendo, se siguen sembrando pequeños detalles que tienen que ver con el comportamiento de los personajes, de la historia, que por cierto las actuaciones son bastante creíbles, aún ante un hecho sobrenatural hay un verosímil, y estos detalles juegan con esa cosa de para dónde irá la trama, ¿no? Es un plug, muchas veces nos pasa que nos adelantamos ante un final, cuántas veces uno sabe cómo va a terminar una película, pero en este caso a mí la verdad que la película, la trama avanza y todo se va volviendo como más oscuro, realmente no esperaba la resolución de esta película, la resolución que propone el director, y que un film termine con un final que está por encima de su comienzo realmente es de aplaudir. Digamos que muchas veces sucede que las películas, sobre todo cuando nos van sembrando más preguntas que respuestas, terminan con un final pobre, eso hace que toda esa carga de tensión que nos venían manejando o que nos mantenías con cierta expectación ante el film, al final no tenga sentido por un final mediocre. Y en este caso me parece un final satisfactorio, que deja obviamente reflexionando al espectador, es decir, son de esas películas que exigen un espectador activo, ya que se pueden extraer, digamos, de la trama varios puntos de vista, varias interpretaciones, podemos hablar de la pérdida, de la adopción, la imposibilidad de dar vida, es decir, de procrear, de la relación hombre-naturaleza u hombre-animal, cómo nos relacionamos cuando nos enfrentamos a un ser inferior, qué hay de bondad en uno, en esta relación naturaleza y seres humanos, somos el centro del universo o no será que nos creemos tanto a nuestra superioridad y no concebimos la idea de que en nuestra arrogancia, avaricia, también nos puede, esas cuestiones que son propias del ser humano, nos pueden convertir también en un ser irracional en pos del sufrimiento de otros. En fin, muchas cosas se pueden leer de Lama, incluso mitos folclóricos, religiosos, paganos, ahí también andan sobrevolando esas temáticas. Obviamente no les voy a contar mucho porque no quiero hacer spoiler, lo cierto es que me pareció una película interesante y recomendable. El puntaje en base a 5 estrellas que le pongo a esta película es Si te ha gustado o querés comentar algo sobre la misma, déjalo ahí en los comentarios, qué te ha parecido a vos, si querés contar alguna curiosidad de la película, todo ahí abajo en los comentarios. Si te gustó el video, por supuesto, dale ahí un like, compartilo con tus amigos y nos vemos en otra crítica. Adiós. Adiós.